El 31 de octubre de 2023 será recordado por muchos años y es que fue un auténtico éxito lo que vivimos en el congreso. La Lenormania ha llegado para quedarse y sobre todo la devoción que despierta a su Alteza Real la princesa de Asturias es algo que está cada vez alcanzando rincones más recónditos y es que pues la mayoría de los españoles se identifica muchísimo más con Leonor que con el propio Felipe VI o con Doña Leticia. Una Doña Leticia que fue quizás y sin el quizás también la nota negativa de la velada podríamos decir. Todas las miradas, todos los comentarios en el día de hoy, todos los espacios televisivos hablan de lo mismo. ¿Por qué Leticia estaba tan seria? ¿Por qué Leticia estaba como si no quisiese encontrarse en ese lugar? ¿Por qué la veíamos como si se hubiese levantado con el pie izquierdo? ¿Qué le sucedía exactamente? ¿Por qué esas caras tan serias? ¿Por qué esos gestos en ocasiones desafiantes? Han sido muchos los momentos que se han mirado con lupa y han sido muchas las anécdotas que quedan de esa jornada, de esa resaca precisamente que tenemos del día de ayer. Hoy día de todos los santos seguimos muchos mirando hacia atrás y seguimos analizando por qué por ejemplo se mostró más cómplice Leticia con el presidente en funciones Pedro Sánchez que con uno de los no líderes de la oposición pero sí uno de los partidos también más votados y Santiago Abascal. Los gestos de poa complicidad con Abascal fueron muy comentados en las redes sociales pero todavía más comentados en las redes sociales fueron las caras. Alguno recuerda y aprovecha la ocasión para precisamente echar la vista atrás al año 2018 cuando vivimos esa especie de pelea entre la reina Sofía y Leticia que dejó a todo el mundo atónito y es que estamos ante probablemente la mayor crisis de reputación de Leticia porque cuando todo eran caras felices, cuando todo eran celebraciones es cierto que hubo también algunos gestos políticos, políticos muchos de ellos socios de Sánchez que no se presentaron, que no quisieron aparecer por el congreso. Esa fue la nota negativa previa pero en este momento todo se queda, todo el mundo está centrado en por qué Leticia se mostraba como si no quisiese estar ahí, se mostraba tan seria, en algún momento disgustada, cuál es la razón que escondía, realmente tuvo algún problema con alguien, estaba molesta porque de alguna manera le estaba opacando o estaba de alguna manera su hija pues superándola, no sabemos muy bien la explicación, bueno yo sí la sé ya, es precisamente lo que os voy a comentar en este vídeo, pero en el día de ayer reinaba el desconcierto y muchos han dicho que los malos modos de Leticia pues de alguna manera empañaron un día que debía haber sido completamente inmaculado. Algunos de los motivos que no son ciertos pero que se comentaron en un principio fueron los fallos de protocolo, se habla de que precisamente Francina Mengol con ese vestido, no exactamente igual pero si ese tono azulado con el que presidía precisamente la presidenta del congreso pues este día tan importante habría generado pues ciertas molestias en doña Leticia. La situación como digo no va por ahí, los tiros no van por ahí y ya hemos tenido una medio confirmación oficial de por qué precisamente Leticia se mostraba tan apática podríamos decir, es cierto que tuvo momentos bonitos con su hija, una Leonor que se daba cuenta que su madre lo estaba pasando mal y la que la cogía brevemente por el brazo, del mismo modo también tenemos el proceso inverso como pues Leticia con ese perfeccionismo que siempre tiene le colocaba la coleta a una Leonor que todavía no está tan docta en este tipo de situaciones, incluso Felipe Hexto también tuvo un momento muy bonito con su hija cuando le estaba diciendo ahora tenemos que brindar y la hija le preguntaba pero como papá, fueron momentos muy bonitos, fueron quizás los highlights si nos dejamos llevar por esas por esos anglicismos que cada vez ocupan más pues nuestro lenguaje, lo cierto es que la razón por la que Leticia estaba así de disgustada la tenemos y os la comentamos ya mismo, en torno del círculo cercano de la familia real ha hablado con diversos medios de comunicación y nos dicen que exactamente ha sido este el motivo por el que Leticia se encontraba así, dicen que la reina no se encontraba bien. Algunos como el programa de Telecinco Tardear van un paso más allá y dicen que los nervios la han jugado una mala pasada Leticia que ha pasado muy mala noche que no se encontraba bien y que hasta cierto punto pues se encontraba con un estado de salud como decimos algo pachucha, este sería el motivo precisamente por el que Leticia trataba de mantener la compostura, tenía gestos que para muchos eran de desaprobación, que la podíamos ver mal encarada como si estuviese sufriendo, como si algo por dentro le estuviese diciendo no quiero estar aquí o no me gusta lo que está sucediendo, insisto, fue un día muy bonito que no se puede empañar ni mucho menos todo el mundo habla de la elegancia nuevamente de Leonor, su belleza, ese traje ajustado que llevaba precisamente dando paso de niña a mujer porque en otras ocasiones pues no iba así vestida porque llevaba una blusa debajo, en esta ocasión no, vimos una versión más adulta precisamente reflejando esa mayoría de edad que suponía que precisamente jurase la constitución fue un momento bonito, hubo gestos cómplices por ejemplo de Leticia con Pedro Sánchez que también han sido muy comentados en las redes sociales y por algunos han sido muy criticados se habla de que Leticia pues estuvo pues que de alguna manera dejó entrever de qué pie cogea políticamente hablando, yo no sé si es así de cierto, yo creo que muchas veces las impresiones nos llevan a teorías en ocasiones disparatadas e incluso alocadas pero como os digo, detrás de estos gestos, poco cómplices de Leticia, poco amables incluso pues esos gestos torcidos que no gustan absolutamente nada y que no recuerdan a capítulos de escándalo del pasado vividos con otras personas con doña Sofía, con la reina emérita, una reina emérita que fue, insisto, la gran ausente y para mí es del todo inadmisible que doña Sofía no estuviese en el Congreso me parece una estampa a nivel de familia real verdaderamente equivocada porque creo que el pilar fundamental sobre el que se ha construido la casa real estos últimos años ha sido la figura de doña Sofía que ha sabido mantenerse en un sitio pese a que las cosas le han venido realmente maldadas como digo, se habla de que con la llegada de Leonor, lo hemos comentado en muchos vídeos ya pues va a ser una despedida anunciada por parte de la reina emérita que de alguna manera con la llegada de su alteza real, la princesa y esa mayoría de edad va a dar un salto dentro de la institución de la casa real que irremediablemente obliga a doña Sofía a presentar su renuncia aunque dicen que ella no está del todo decidida a ellos se habla de presiones por parte del rey Felipe VI para que doña Sofía dé un paso a un lado definitivo como ya parece ser que ha hecho incluso pues el rey emérito, el rey Juan Carlos I un rey Juan Carlos I que coincidía con Sofía que había muchas dudas en torno a ello en esa fiesta sí que coincidieron y en esa fiesta también se habla de un momento también verdaderamente llamativo y es que si últimamente despiertan muchas miradas y muchos piropos la belleza de Leonor también en esta fiesta tenemos a una Irene que iba guapísima de rojo y que también ha copado muchísimos titulares y muchísima repercusión en los principales medios de comunicación y es que de alguna manera pues esa belleza que tienen algunas figuras dentro de la casa real pues en ocasiones se eclipsa que a muchos les molesta, yo entiendo el motivo porque parece que porque sean niñas, porque sean guapas parece que tenemos que hablar de cómo visten y no de su actitud y su capacidad que es algo que precisamente se está lavando muchísimo en la prensa nacional y sobre todo extranjera porque la gente no habla de oh, lo guapa que está Leonor con ese vestido blanco lo guapa que estaba con la coleta o no, me hubiera gustado que llevase el pelo suelto es decir, está bien como anécdota pero también hay que hablar de la madurez que está teniendo Leonor el saber estar muchos incluso ya prefieren a Leonor de reina que a Felipe VI que eso es un debate pues que por hoy no tiene mucho sentido porque es una realidad como lo hemos visto en Inglaterra que Leonor puede ser reina dentro de 40 o 50 años porque la situación es así un rey ahora, bueno, se puede renunciar se puede ser emérito como Juan Carlos pero un rey muere con las botas puestas y precisamente pues eso supondría que esta versión tan joven y que todo el mundo desea que se convierta a Leonor de reina podría tener que esperar a una Leonor que tenga 50, 60, muchísimos años desde luego podría quedar muchísimo tiempo pero ya muchos ven a Leonor como la futura reina de este país aunque lógicamente no sabemos cuándo sucederá porque para eso tiene que estar libre o vacante ese puesto pero como os comentamos, Leonor brilló Leticia de alguna manera empañó la noche empañó, vamos, el día entero y tenemos la explicación se mostró mucho más cómplice en la Plaza de Oriente cuando pues se tuvo una especie de encuentro con la gente que estaba allí pues esperando a la Casa Real ahí sí que realmente la vimos más sonriente y mejor pero es cierto que en el Congreso los gestos, el lenguaje no corporal las expresiones de Leticia dieron muchísimo de qué hablar se hablaba de enfado con Amelengol por el tema del vestido por ese fallo de protocolo se habla de muchos motivos se hablan de muchas teorías pero la versión más o menos oficial que tenemos de todo esto es la que os he comentado no pasó buena noche no se encontraba bien estaba nerviosa le dejó una mala pasada todo esto de Leticia era un día muy grande para su hija su hija se dio cuenta de que su madre no estaba bien eso es innegable ese gesto cómplice de medio tocándole el hombro de mamá estás bien se pudo ver en el Congreso y todos lo vimos desde nuestras casas existió un problema existió eso no se puede negar pero detrás de ese motivo que tanto está dando pie para especular y elucubrar tenemos una versión que parece menos conspiranoica que es pensar que Leticia no se encontraba bien que estaba nerviosa que pasó mala noche y que incluso podría estar algo enferma y ese es el motivo por el que le costó aguantar el tipo y le costó mostrar una sonrisa de oreja a oreja aunque estoy convencido de que esta explicación a muchos no les va a convencer pero esta es la versión, digamos, extraoficial de lo que habría sucedido ayer 31 de octubre de 2023 en esta Jura de la Constitución que se quedará guaravada en nuestras retiras por mucho tiempo porque fue un día muy bonito, muy grande y en el que vimos ese paso de niña a mujer por parte del honor de la que muchos sueñan ya con que se convierta pronto en la futura reina de este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!